En el gimnasio Ricardo Flores Magón se llevó a cabo el torneo interno de la organización Williams Taekwondo System, donde participaron más de 300 competidores. Los deportistas de esta disciplina vieron en acción a todos sus compañeros, pues en este certamen participaron desde la cinta blanca hasta la negra. Cabe mencionar que el objetivo de este evento interno fue reunir a las escuelas afiliadas de la Asociación Oaxacaña de Taekwondo y foguear a los seleccionados estatales de la especialidad con miras en el Campeonato Nacional Juvenil que se realizará en Monterrey, Nuevo León, del 10 al 14 de diciembre. De esta manera, los jóvenes se preparan con el único fin de ser parte de la selección mexicana en la especialidad de Taekwondo que participará en los torneos internacionales. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.